Vamos a cantar un corrido, a ver qué, a ver si les gusta, para toda la recita del Facebook. Se llama Amuletas, para toda la recita, y dice así más o menos. Porque anduve rengo y me dicen muletas, si ven en la motocicleta, se lloron de huevos, hoy estoy tras las retas, se sucede pasar una noche perversa, marihuana y a veces disparo, palos de la letra, yo soy el muletas. Empieza la historia, como he batallado, los terceros andamos centrados, pago a mi gente, mi sello marcado, somos doscientos, andamos centrados, las entidades las tengo en mis manos, los contragobiernos, como han batallado. No me voy, soy un traficante, mucho muerto, te fuiste adelante, con todo oro y sep, mucho desastre, y luego sigue, y atacando la plaza, peleando y montas, balaceras, secuestros, pelea, ambiente descontrolado. Ay no, has matado la rosita del Facebook Ay no